Luminaciones, vamos al mismo lugar, somos polvo en realidad, la vida es corta de más, de tierra a selecto como un bacena. Son los dichos de mi aparentada, desde niña yo me aconsejaba, como se el hombre en un placer, conquistando a la mujer, con sus labios al besar, con sus barritos de miel y un pañal. Música Para cumplir año yo me presejo, porque no sé si llegaré a riesgo, amigos tengo a montón, a mi alberga existe la traición, solo a alguien que confía, mi madre nunca me traudará. Seguimos a la semana por acá con más corridos, ese que es buen hombre.